Los de Jaime Lozano comparten el Grupo B, ya lo decía Caro, con Venezuela, al igual que con Ecuador y con Jamaica. Después del sorteo que se ha llevado a cabo en Miami, México era cabeza de serie, compartía el bombo principal con Argentina, con Brasil y con Estados Unidos. Así le ha ido al Tri, que enfrentará por sexta ocasión a Ecuador en Copa América. Son tres victorias, un empate y una derrota. Contra Venezuela, se han visto las caras tres veces, no han perdido. Y Jamaica lo enfrentó en la edición 2016, aquella de la Copa América Centenario, con triunfo para los mexicanos. Y esto dijo el Jimmy. Jaime, recién termina este sorteo de la Copa América. ¿Sensaciones con qué te quedas? ¿Los rivales que te tocan? Creo que un grupo muy parejo. Yo lo veo muy parejo, con cuatro selecciones que tienen la posibilidad de estar en la siguiente ronda. Mira, Venezuela, Ecuador, son selecciones que están haciendo muy bien las cosas, no de ahora, este semestre, sino de hace tiempo. Cuarto y quinto lugar de la eliminatoria mundialista. Y después Jamaica, para mí con Panamá, las selecciones que más han crecido de la zona y los enfrentamos en la pasada Copa Oro. Nos tocó hacer un gran partido y por eso a lo mejor el resultado fue de 3-0, pero es un rival que acaba de dejar fuera Canadá, que viene creciendo y que tiene jugadores en una liga muy importante como la Premier. Nosotros, por lo que escuchamos de los directivos en el fútbol mexicano, vemos esta Copa América como ese evento y esa prueba máxima que tiene Jaime Lozano y este grupo de futbolistas previo a la Copa del Mundo. ¿Tú lo consideras igual? Yo cada partido lo considero así, Mau. Sé que es el torneo más importante en este proceso mundialista. ¿Por qué? Por la calidad de las selecciones a las que vamos a enfrentar, pero yo cada partido, sea de preparación o sea de torneo, lo veo tal cual, como lo más importante. Sin duda, tiene un toque especial este por los rivales, simplemente por los rivales y porque México a lo largo de la historia ha tenido dos participaciones, me parece que muy sobresalientes. Independientemente de los rivales a los que te vas a encontrar en la fase de grupos, ¿el objetivo que tiene la selección mexicana en esta Copa América cuál es? El objetivo, mira, porque creo que podríamos estar pensando como mexicanos, porque yo cuando no estoy aquí o estoy al frente, soy un aficionado más y es nuestra forma de pensar que pasamos en primero, libramos a Argentina y lo encontramos en finales y bien, no hay que pase lo que tenga que pasar, pero hay que ganarle a Jamaica, hay que ganarle a Ecuador, hay que ganarle a Venezuela primero y no podemos estar pensando en quién nos va a tocar si pasamos en primero o en segundo, si no avanzamos de grupos. Entonces yo me quiero enfocar mucho en cada uno de los primeros partidos y después seguir avanzando lo más posible, hacer historia con esta selección. Así cae la noche en Miami, después del sorteo de la Copa América 2024, certamen que regresará a la Unión Americana después de aquella Copa América Centenario del 2016. Y ya escuchaban a Mauricio y May platicando uno a uno con Jaime Lozano. Mau, ¿qué más nos cuentas del sorteo? ¿Cómo lo viviste? Adelante y bienvenido a SportsCenter. Buenas noches y abrazo para todos. Desde Miami, la selección mexicana quedó en el grupo B junto a Venezuela, junto a la selección de Jamaica y también con la selección de Ecuador. Esta Copa América que se va a disputar en el próximo mes de junio, teniendo la gran final en la ciudad de Miami. Los tres partidos de la fase de grupos, la selección mexicana los va a jugar en la ciudad de Los Ángeles, en Houston y también en Arizona, dependiendo en qué lugar avance la fase de grupos, pensando en que llegue a la segunda ronda. Entonces se definirá en qué sede juega ese partido. Por lo pronto se conocen ya los rivales, se conocen las fechas y se conocen las sedes de los tres primeros partidos de la fase de grupos del equipo mexicano. Recordar que cuando fue presentado Jaime Lozano se puso como uno de los objetivos principales llegar hasta semifinales de esta competencia. Evidentemente importan las formas, pero también el resultado y lo que quieren los directivos en el fútbol mexicano es tener a la selección instalada en por lo menos semifinales, tomando en cuenta que también jugará la selección mexicana como local, ya que en todos los escenarios donde se presente seguramente el porcentaje más alto en la tribuna será de afición mexicana. La final de esa competencia se jugará aquí en la ciudad de Miami, en donde se ha llevado a cabo el sorteo de esta competencia. Por lo pronto regreso con ustedes al estudio. Buenas noches y fuerte abrazo. En el grupo Argentina, la campeona del mundo va a enfrentar al último lugar de la Conmebol, a Perú, al octavo Chile y va a enfrentar a Canadá o a Trinidad y Tobago. Ya hablamos del grupo C también, Estados Unidos, octavos de final en Qatar, enfrentará a Uruguay, al Uruguay de Bielsa, segundo en este momento en la clasificación. Panamá que no clasificó al Mundial anterior y al penúltimo de la tabla Bolivia. En el grupo de Brasil, el subcampeón sexto en este momento en la Conmebol enfrentará al tercero, Colombia, al séptimo, Paraguay, a Honduras o Costa Rica. En pantalla entonces el grupo A de Argentina, Perú, Chile y quien avance como CONCACAF 5 del repechaje. El grupo B que ya mencionábamos de México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Y claro, también pendientes de lo que suceda en el sector C de Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia y el D de Brasil, Colombia, Paraguay y CONCACAF 6. Y está José del Valle con nosotros y también Jorge Ramos, compañeros, un gustazo recibirlos en esta edición de Sport Center. A ver, vamos por partes porque quiero que hablemos de posibles sorpresas del grupo de la muerte, pero también hay que enfocarnos. José, comienzo contigo con selección mexicana. Va a enfrentar a Venezuela, cuarta en la clasificación en puestos directos a Ecuador, que en este momento es quinto y a Jamaica. ¿Cómo ves el panorama del tria de más que se va a cruzar con el grupo de Argentina en el grupo A? Caro, un fuerte abrazo. Primero que todo, Jorge Ramos todas las tardes me vende a la Comebol como lo mejor en el planeta Tierra. Lo de esta noche fue vergonzoso. No pueden hacer ni un sorteo de manera decente. El presidente de la Comebol dice que tienen tres lemas. Se terminó el sorteo, Caro, y nada más escuché dos. Y Jorge ya me está interrumpiendo. Esto pasa todas las tardes. Pero sí, pero yo no vi que había fútbol. Yo cuando le digo a usted que lo mejor es la Comebol, es el fútbol en la cancha. Eso es lo que yo le digo a usted. Con esto tengo que lidiar todas las tardes, Caro. No sé qué hago aquí compartiendo con Jorge Ramos. Ahora sí, Caro, respondo directamente a su pregunta. México tuvo suerte en el sorteo porque en el segundo bombo estaban Colombia y Uruguay. Eran los dos rivales más complicados que podía enfrentar México. Y le tocó Ecuador, una selección que viene en un recambio, que ahora tiene a Félix Sánchez como entrenador, que ha arrancado de buena manera en la eliminatoria, que tiene muy buenos futbolistas, pero que está lejos de ser Uruguay o de ser Colombia. Venezuela, usted lo mencionaba, la grata revelación de las eliminatorias. Hoy Venezuela está por encima de Brasil. Es la sorpresa de todos. El mano, tengo fe, le da la vuelta al mundo. No quiero desmerecerlo de Venezuela, pero no es una potencia. Y le tocó Jamaica, que me tocó estar en ese partido que Jimmy Lozano mencionaba con Mauricio Imay. Al minuto uno, México ya le ganaba a Jamaica. Esa selección caribeña tiene muy buenos futbolistas de manera individual, pero colectivamente siempre es una selección que deja mucho que desear, por lo cual, Caro, creo que México tuvo suerte en el sorteo y lo que usted ya mencionaba. En algún momento, si México sigue progresando, se va a enfrentar a Argentina. Entonces, lo pones que primero de grupo México o segundo? O sea, porque quiero ver la posición justamente de Jorge de las eliminatorias, tan como dice en mi país, tan candela que están haciendo en este momento la Comebol. Está complicadísimo el panorama para todo el mundo. Sí. En el mano a mano, Caro, histórico, México nada más es superado por Argentina y Brasil. Contra el resto de selecciones de la Comebol, México tiene un récord favorable. Yo por eso a México le voy a respetar el lugar que se ha ganado. Sí, pero a ver, José, históricamente también México ha estado por encima de Canadá y de Estados Unidos y en la clasificatoria anterior estuvieron por encima de la selección mexicana. Sí, pero México se potencia contra rivales de la Comebol. México termina siendo víctima cuando enfrenta rivales de la CONCACAF porque usted y yo y el mundo entero espera que México gane, guste y golee. ¿Se dio cuenta, Caro, cómo jugó México contra Alemania? México se siente muy cómodo cuando el rival es del tamaño de México o quizás superior porque es un equipo que puede jugar a transiciones, porque no tiene que asumir ese rol protagónico desde el minuto uno. Esta selección de Jimmy Lozano, por las características de sus futbolistas, se siente muy cómodo jugando en transiciones. Yo por eso creo, Caro, que a México le va a ir muy bien contra rivales de la Comebol. A ver, ¿cuál es tu opinión, Jorge? ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo José? En lo absoluto, por lo menos en las medidas que él toma. Esto no es béisbol, esto no es estadística, esto no es que en el pasado México se agranda. No, no, esta hay una realidad y es la actual. Basado en la realidad actual, hoy México no es mejor que Ecuador. En esta realidad, en la que vimos en los últimos partidos. Por lo tanto, yo en ese grupo veo a Ecuador por encima de México. Claro, faltan seis meses para que comience la Copa. Y esto puede cambiar, pero hoy, con las cartas vistas y lo último que han hecho ambas elecciones, Ecuador está por encima de México en lo estrictamente futbolístico. El grupo es bastante parejo. Yo a Venezuela le doy muchas posibilidades de que por lo menos se robe un segundo lugar. Y atención ahí, porque si digo que Ecuador está por encima de México, el que correría riesgo en ese segundo lugar hoy es México. Después viene lo de Jamaica. Después viene lo de Jamaica. Ahí coincido con Del Valle. Que individualmente tiene algunos buenos jugadores, pero colectivamente Jamaica hoy no existe. Jorge, me quedo contigo porque hay que hablar también de Argentina, que va a enfrentar a esta Perú de Fosati, que viene como con muchos cambios, que en este momento está de última en la clasificatoria. Al Chile de Córdoba, que además está interino. Vamos a ver qué va a suceder. Y están todavía afuera. Bueno, ahí muy cerquita porque son octavos. Y a Canadá o a Trinidad y Tobago. ¿Cómo es el panorama para la actual campeona del mundo y de la Copa América? A ver, te lo digo muy simple. Si se mantiene la lógica argentina, va derechito a la final. Le tocó una suerte enorme en este sorteo. Perú y Chile están muy lejos de lo que supieron ser. Hoy hay un caos organizativo. Me nombrabas a Fosati. Fosati hoy todavía no es el técnico de Perú. Y si lo es, no está para ser protagonista a Perú, sino para sacarlo del cono de sombras en que se encuentra y tratar de meterlo en las facilidades que hay para clasificar al Mundial entre los siete primeros de CONMEBOL, aunque sea para ir al repechaje. Ni Perú ni Chile han tenido renovación. Y al final del día, los jugadores cumplen un papel preponderante. Por lo tanto, Argentina, de no ocurrir nada extraordinario, está en la final del Mundial de la Copa América. José, hay que hablar también de las selecciones de la CONCACAF. Ahí está Honduras y Costa Rica, que todavía no definen quién va a estar. Pero en ese grupo está Brasil, que no viene en buen momento, pero bueno, es el subcampeón, es sexto en este momento de la clasificatoria. Está Colombia, que es tercero, que mencionaba justamente con Uruguay y los cocos también de la otra parte del bombo. Y Paraguay, que no ha hecho un gran torneo, pero que tiene ahí por lo menos el repechaje. Y del otro lado, pues Canadá, la selección de Trinidad y Tobago, Panamá y la selección mexicana. ¿Cómo ves el panorama y a quién quizá ves? No sé si para ti puede haber alguna sorpresa de ese lado de CONCACAF. A mí me gusta mucho cómo juega Panamá, Caro. Panamá no tiene futbolistas clase A. Tiene buenos jugadores como Carrasquilla, que hizo una gran temporada con el Houston Dynamo. Tiene a Murillo, que hoy por hoy juega en Europa. Tiene jugadores interesantes, pero el fuerte de Panamá es su colectivo. Thomas Christensen ha hecho un gran trabajo. La selección de CONCACAF que mejor juega es la de Panamá. Pero le tocó un grupo sumamente complicado, porque hoy Uruguay con Marcelo Bielsa es la selección que mejor está jugando en Sudamérica. Vienen de ganarle a Brasil y a Argentina. Jorge Ramos ya por eso le quiere sumar una estrella más a Uruguay. Pero bueno, y encima le tocó también Estados Unidos. Y a Panamá le cuesta cuando enfrenta a Estados Unidos, porque la localía, porque los arbitrajes generalmente son favorables para el conjunto estadounidense, sé que se enfrentaron en la última Copa Oro y Panamá ganó el partido en la ronda de penales, pero esa era una selección B, diagonal C, con un técnico interino. Cuando Estados Unidos va con todos sus titulares, me parece que se termina imponiendo, pero si tengo que apostar por una sorpresa, claro, yo le pondría mis fichitas a Panamá, porque reitero, es una selección que muy bien juega. Y claro, no puedo dejar pasar lo que acaba de decir Jorge Ramos. Jorge Ramos dice, Argentina tuvo suerte. No, 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 Argentina no tuvo suerte. En cualquier competencia seria, Carolina, los cabezas de serie se terminan sorteando. Ya sabíamos antes del sorteo que Argentina nada más podía enfrentar a Brasil en la final. Y como Uruguay tocó en el grupo C, Argentina también va a poder enfrentar a Uruguay nada más en la final. Esto claramente es un sorteo contaminado, preestablecido, donde claramente siempre se favorecen a los grandes. Argentina hoy es campeona de América. Por lo tanto, Argentina iba al grupo A como campeona de América. Perdón, el país anfitrión, claro, va al grupo A, ¿no? Claro, en cualquier competencia seria, el país anfitrión, no, no, no. Eso es en los mundiales. No, ¿cómo en los mundiales? En la Eurocopa, en los mundiales, en cualquier competencia seria. No sé la Eurocopa, mundiales sí, Copa América nunca. Bueno, y además, José, teniendo la competencia en Estados Unidos, yo ahí le doy la razón a Jorge, hay que jalar también para la casa, independientemente de... Jorge, ¿ves algún grupo de la muerte o lo ves todo muy parejo? No, no hay. Lo veo todo muy, muy parejo. Les cuento algo. Hoy de mañana tuve la oportunidad de tomar un café con Greg Berhalter, el técnico de la selección de Estados Unidos, y él me comentaba que si había un equipo que le gustaría evitar, era Uruguay. No te gusta la sopa, toma dos platos. Así es. Le tocó Uruguay. Pero está también parejo. Claro, el favorito en ese grupo es Uruguay. Sí, por supuesto. Pero lo veo parejo. Jorge, pero... Tal vez Bolivia es la que desentona. A ver, Jorge, pero... Lo más difícil sería Brasil, Colombia y Paraguay, que de repente se enchufa, no lo creo, ¿eh? Ok, ok. Pero de repente Paraguay se enchufa y complica. Pero, por ejemplo, te voy a poner una apuesta alta en la mesa. Uruguay está mejor que Brasil en este momento, jugando mejor, en mejor momento. ¿Te parece una final, por ejemplo, Argentina-Uruguay? Un clásico, además. Podría darse, podría darse. O sea, ¿pondrías Uruguay por encima de Brasil ahorita? Uruguay está mejor que Brasil. Hoy sí, dentro de seis meses, no sé. Hoy sí acaban de jugar y le ganó con claridad a Uruguay. Le ganó con claridad a Uruguay. En Brasil viene de perder con Colombia, con Uruguay y con Argentina. Y empató contra Venezuela, además, en Brasil. Y empató contra Venezuela. Pero es Brasil. Y dentro de seis meses aparecen un par de figuras importantes y te cambia la vida a Brasil. Brasil te cambia la vida. Entonces, y a Uruguay le va a tocar, ya sea en cuartos o en semis, tener que enfrentar a Brasil, si hay lógica, ¿no? Si hay lógica. Y eso lo hace complicado para Uruguay, para Brasil, para Colombia y para la otra selección que acompañe, que supuestamente sería Estados Unidos. En ese grupo, aunque estoy con José, Panamá de repente podría sorprender. Ok, chicos, muchísimas gracias. José, Jorge, gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.